700 cajas de huevo equivalentes a 20 toneladas fueron consumidas por el fuego luego de que un trailer volcara y se incendiara junto con el cargamento. Fue alrededor de las 12 de la mañana cuando se reportó una persona sin vida, por lo que nos trasladamos hasta el kilómetro 181 de la carretera 57, justo en el ejido San Rafael, municipio de Galeana, Nuevo León. El trailero procedente del norte de México dormitó en dicho tramo, lo que ocasionó que saliera de la carretera y volcara. Debido al accidente, la unidad comenzó a incendiarse. Personal de bomberos de aquel municipio arribaron para sofocar el siniestro que consumió todo el camión. Posteriormente, comenzaron la búsqueda del cuerpo del chofer, pero resultó que al ver lo sucedido, bajó del trailer y huyó. Finalmente, ordenaron el traslado del camión para ser consignado al Ministerio Público Federal. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.